Andamos en la zona R de Rumba, Sergio Cali 97.5, lo mejor del trap, lo mejor del hip-hop, lo mejor del rap Y el maleanteo lo tenemos aquí Y bueno, tempranito lo estuvimos dando una vuelta por la Casa del Género Urbano de nuevo a esta hora Nos acompaña por aquí Hans Masser, uno de los tremendos bailarines que ha dejado nuestro Valle del Cauca Nuestra insignia del baile breakdance Nos acompaña en la Casa del Género Urbano y anda también con DJ Nicky Así que muchachos, tenemos una actividad para este domingo 2 de la tarde Teatro al Aire Libre de los Cristales Vamos a sumarle a la gente que está ahí pegadita a esta hora en la zona R, ¿de qué se trata? Bueno, están muy cordialmente invitados muchachos Comunidad caleña, estamos viviendo lo que es el breakdance en su esencia En este gran evento llamado Batallando en Paz Tenemos invitado a un grupo de Bogotá llamado Special Moves Que viene con un gran show denominado el show del terror Tenemos los bailarines, los mejores bailarines de Cali Invitados de Bogotá a Medellín Y la presencia de un artista llamado Paulo Tum de la Comuna 8 Un MC que viene con mejor del rap Y pues mucha energía Estará pues por supuesto DJ Nicky en los platos Y quien les habla, DJ Hans Yo, 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 chequerao Bueno, disposición para estar en este tremendo evento Nicky, hablemos al respecto de ello Bueno, 2 de la tarde, ropa cómoda Vamos a pasar toda la tarde en el Teatro Aire Libre de los Cristales Los esperamos ahí muy puntuales La entrada totalmente libre No tienen que pagar Solamente es llegar temprano Para que disfruten los mejores bailarines de baile de Colombia Gente ya confirmada de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga Que se van a poner este fin de semana en Cali Para competir y a ganarse esos premios Bueno, perfecto Ya lo saben entonces Ahí está la invitación Para que no se pierdan este tremendo evento Llamado Batallando en Paz Te invito a Rumba Acero Cali 97.5 Comenzamos con más Esto es la zona R, Zumba Aquí llega Future Rumba Acero Cali La más pegada Post Warrior Presentan Batallando en Paz 6 de noviembre 2 de la tarde Teatro Los Cristales Campeonato Nacional de Breakdance Batallando en Paz 2016 Categorías 2 a 2 expertos Principiante Y novatos Inscríbete ya en el correo electrónico Post Warrior 84 Arroba Hotmail.com En los tornamesas Mezclando en vivo DJ Hans Master Walker Hans Master Walker Y Nicky DJ Y Nicky DJ Tocando Toda la música que te gusta Desde la Comuna 8 de Cali Invitado especial Pablo Tunos Desde Bogotá Invitados especiales Special Moves Invita Rumba Acero Cali La más pegada Becken Atrévete Siente Vive Becken Escenario Grace Studio ART Estudios y Producciones Diario Cubo Los mejores bailarines de breakdance de Colombia En Batallando en paz 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016